¿De qué está compuesta la sala de máquinas? Está compuesta de lo siguiente Dos motores, Iveco, 800 y piquito cada uno Con línea de eje, quiere decir que esto no tiene pata Esto tiene línea de eje Ahora vamos a darle marcha Voy a probar hoy, a hacerles un video con GoPro Este va a ser mi desayuno Voy a estar desayunando acá En el barco mientras no apesca Abrí el techo, voy a ventilar un poco Ordené un poco Acá tengo algunos accesorios de GoPro que estoy probando Hay muchas cositas que yo casi nunca uso Pero voy a tener que empezar a usar Porque la verdad que filmar con GoPro está bueno Tengo dos Hay algunas tomas que me gustaría probar Por ejemplo, esta es una Pero me trataría un trípode ¿Qué estás comiendo? Estaba comiendo huevo Ajá ¿Quién te hizo esa leche? Papi El Cadejo ¿Quién? El Cadejo Arrimate más cerca Más cerca de la cámara Más cerca de decir el Cadejo Con cara loca El Cadejo ¿Cadejo qué? ¿El Cadejo me cocinó? ¿Pero qué es el Cadejo bueno o muy? Malo Bueno, ahí está la Cadejo tomando su leche No está pescando Yo estoy Haciéndome unos matecitos Es con chocolate Ah, es con chocolate Ahí les mostramos Y les estoy subiendo la parte 1 Del tour del bote Y voy a probar después de editarles con la GoPro La parte 2 Así que esta parte 2 Va a ser muy random Va a tener un par de cositas Lo voy a ir a Juliano dormido Le vamos a abrir la ducha a Nina Si se baña Porque está sucia No hace baño anoche Le salió sangre Eh... Si A ver Mostrame Mostrame el chocolate Miren Les hice una leche con chocolate derretido Ya está Eso no lo podés comer Porque te va a hacer mal la panza Ya está Si querés comer esto Si Esto basta Tomá la leche No me comas el chocolate Ya estamos Como verán voy limpiando Ya les voy a mostrar todo limpito Terminado Ya estoy separando Algunas cositas para llevar Que esto no estoy a llevar a casa Ahí está Descurvana ¿Cómo estamos? Bien Escuchá Sacamos un pescadito Si hacemos una toma con la GoPro Es que no puedo Me la quedo chupando Qué raro Pero por qué no probás allá O allá En la punta Estás probando acá solo Tirás de fondo Voy a mostrarles Qué hace Juliano Estoy sacando ropa acá A ver Dile por acá Juliano está re dormido Chicos 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 A ver Miren cómo está Juliano Julianito Hola Julianito Julianito Hola Julianito Hola ¿Dormiste bien? Sí ¿Quieres una leche? Bueno ¿Y un pan con manteca? Sí El tío loco El tío loco Le voy a hacer a Julianito Un pan con manteca Así que vamos Anoche se me mea onigna Así que esto hay que limpiar un poco acá ¿A dónde? Miren Limpió un poquito acá Porque se meó Y ahora la voy a bañar La voy a bañar allá igual Así La limpita Y nadie durmió acá Dormimos todos juntitos Va a ellos Bueno Voy a terminar de hacerles un poquito de cositas a los pipis Limpio todos Se los vuelvo a filmar un poquito más limpio Y vamos a ver la sala de máquinas que me quedó pendiente en el video anterior Así que voy a bajar Voy a prender los motores ¿Sí? Desde acá les voy a mostrar cómo prenden Y les voy a mostrar los motores en marcha ¿Vale? Chau Se largó a llover Ya los tengo bañados Prácticamente A los tres A no me lo bañé ¿Listo? Una lista tengo acá A ver lo estoy peinando A ver cómo está esa cara de peinada ¡Qué linda! Juliano, ¿cómo vamos? Tengo otro allá Juliano ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Tenemos ropa? ¿Eh? Tapate bien todo Tapate bien todo Ahí Ahí está ¿Qué querés? ¿Querés verte así? ¡A papi! Ahí está Mi papá A ver te voy a peinar Quédate quieta Tarararán 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 Puedes que hacer así Mirá Tener así Así te filmás peinando Ahí tenéla Tapate bien Ahí Ténelo ahí Ahí Apóyamelo en la panza Qué lindo que tenés el pelo ¿Con qué te lavaste? Con Shampoo ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y quién te lavó? Y el cangrejo Muy bien ese cangrejo Bueno ya tenemos un peinado A ver El cangrejo malo me lavó A cabeza y el culipio El culipio Bueno ya tenemos culo lavado Cabeza lavada Esa cara Amigos le voy a cambiar para llegar a hockey Así que Vamos Juliano que se nos va el agua A ver Bueno no va a ir así a hockey Pero Se nos va a llover che Mire Así que estoy de mate y lluvia Voy a hacer la leche a Juliano Ya bañé los tres Vuelvo a mis mate Ya tenemos subido El video acá Se estrena la una De hoy Así que atentos Y Me está gustando la GoPro Va como piña Voy a mostrarles El tema de los motores Miren esto Vamos a Primero vamos a Dejarle las baterías Un poco cargando Ya les voy a mostrar acá Cómo prendemos Pero antes les voy a mostrar La sala de motores O la sala de máquinas Que se accede por acá Ven este botón Levanto acá Vamos a Prender la luz De la sala de máquinas Y vamos a bajar Para que puedan ver ¿De qué está compuesta La sala de máquinas? Bueno La sala de máquinas Está compuesta De lo siguiente Acá tenemos Dos motores Ibeco 800 y piquito Cada uno Con línea de eje Quiere decir que esto No tiene pata Esto tiene línea de eje Y en la sala de máquinas Vamos a ver Que está todo Total Total Totalmente Como Inifugo Para el tema De la Men tiene todo esto Por el tema del calor Y todo Para que no haya nada Que pueda pasar Dentro de La sala de máquinas Pedazo de motores Pueden ver acá Allá hay un montón De cosas Del aire acondicional De batería De desagote De todo lo que se puedan imaginar De filtros Estos por ejemplo Son filtros de combustible Tiene dos filtros Porque se te puede tapar uno Tac Abrís el otro Y seguís navegando Bueno ¿Qué más mostrarles? Este aparato que ven acá Es un grupo generador Que funciona básicamente Para cuando vos estás en el barco Y querés tener 220 En cualquier lugar Por ejemplo Yo me puedo ir No sé A la isla Y no tengo Como enchufar el barco El barco se enchufa a tierra O se enchufa 220 Se enchufa 220 a tierra Perdón Que es el cable en la marina O se le da con el generador Le das corriente A todo Al aire acondicionado A todo Bueno Tiene ahí El Victron También Que es para tener 240 en el barco Eso que ven acá Miren aquello Eso de ahí Son los escapes La salida de los escapes Batería Salida de escapes Y el grupito Hace un poco de ruido Vamos a prenderlo Miren Es el larga agua por ahí Bueno Ahí ya saben Que este es el grupo Ahora les voy a mostrar Cómo guían en marcha Los motores El ruido no es mucho Pero hace ruido Subimos Súper Súper fácil De acceder a la sala de motores La verdad que es muy práctica Vamos a poner en marcha Si escuchan Cómo se escucha Desde acá Y cómo se escucha Cuando Lo pones en marcha Y no No estás ¿No es cierto? Miren Dijimos Tenemos que tocar esto Tac, tac Ahora vamos a darle marcha Bueno Estos son los Los cambios Tiene abajo Y tiene para manejar de arriba Yo básicamente Lo manejo de arriba Pero Por ahí si llueve Podés manejar de acá Miren Ahí tenemos motores De marcha Vamos a darle Prender a esto Si lo pueden ver Que es el SIM RAD Que es todo lo que es el radar Está sucio A ver Está todo prendido acá A ver A ver A ver Electrónica Ahí está Miren Hay cosas por ahí Que uno se pregunta ¿No? Cuando Está en un barco Es cómo funcionan Los minodoros Cómo funciona el agua El agua Básicamente Tiene una carga potable Ahí la van a ver Esa es la carga potable Y esa es el combustible Este es el ángulo de giro O sea que las helices Están recontra Tiradas por el costado No sé por qué Ahí Están Tiradísimas por el costado Esto ha sido Alguno de los Chicos que jugó con el volante Bueno acá tienen absolutamente todo Inclusive en este Pueden ver alguna cámara Descubrí algo Que se los voy a mostrar Miren Descubrí dos cámaras Tiene una cámara arriba Esta ya la van a ver bien Esperen Bueno no sé por qué Por ahí no la muestra Pero tiene una cámara Ahí Y tiene una cámara atrás Para amarrar ¿Por qué? Te vas a preguntar por qué Miren Estoy probando Estoy probando los motores Un ratito Echa el ruido Estoy probando un toque Los motores Van a ver que Son los escapes Eso que está saliendo Lo que les contaba Es que si vos querés Por ejemplo Desde acá atrás Amarrar Es muy difícil ver Entonces tiene una camarita Que la descubrí acá Pero no la pude hacer andar todavía Miren No logro que ande No sé si está suya O qué Pero no he logrado que ande Todavía No me pregunten Por qué no he logrado que ande Y miren que ya la toqueteé Por todos lados Esa cámara Es para cuando vos querés Amarrarla desde arriba Ven pues se maneja Acá arriba esto Vos tocas acá Te das comando Acá arriba Te das comando Una vez que tenés comando Vos acá 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 tiene un boat thruster Van a ver que esto es Para mover la punta del barco Miren Para los dos lados Bocina Está apagado acá arriba No Está apagado abajo Vamos a aceptar A ver acá el video Ven no se me ve No sé por qué no se me ve Esto se debería ver La La cámara De acá atrás Que no sé por qué no se ve Ven ahí está la salida de máquina No sé si alcanzan a ver algo No Y bueno Después Acá tiene La radio Voy a tapar acá arriba Que es muy importante Siempre los barcos taparlos Así que les voy a terminar De mostrar Cómo se ve De acá con la GoPro Van a ver que tiene una Un techo que se corre Y Acá se carga el agua Con esto subimos Y bajamos ancla Puede ser básicamente Miren A ver si la puedo acomodar A ver Miren Ahí me gustó señores Acá tiene todo la La cosa del ancla Y después Bueno Todo lo que ya pudieron ver Lo puse en marcha Se accede por los dos laterales Se accede por el techo En la parte 1 De este video Ya les mostré Casi todo ¿Qué sacaron? No, pero me lo sacaron A ver No lo tiramos Ah Bueno, lo voy a apagar Acá se enchufa tierra Para que vean Con esto las tierras Acá tienen un enchufe 220 Para una parrilla Acá hay una escalera La pieza del marinero Que Voy a aprovechar A tapar El barco El techo Voy a tapar Y ¿Qué más? Vamos a apagarlo Abajo ya les mostré Toda la parte Número 1 De este video Apagamos Y listo Ahí quedó Apagado Queda todo cargando Voy a aprovechar A apagar casi todo esto Voy a apagar motores Voy a apagar acá electrónica Ah, la bucina estaba apagada Por eso no estaba Y voy a abrir el techo Ahí está Porque voy a Taparlo, les dije Así que voy a salir por acá Y le voy a poner el toldito Del techo Para Para cuidarlo Como siempre Listo Y me falta un toldo de arriba Vamos a cerrar ahí El techo Chau Y ya me voy chicos Porque tengo Quiero ver a Roxy Que juega al hockey Y espero que les haya gustado Esta parte de El El video Donde básicamente Les mostré los motores Que querían saber que eran Si quieren saber bien Qué motores son Se los digo después Porque son Novibeco No sé si 8, 25 O 8 No, 25 Esa parte no la tengo Bueno, sin más Me despido de este vlog Son motores diesel O sea que tienen gasoil Y Nada Cualquier preguntita que tengan En el video abajo Y si les gustó el Voutour Los voy a mostrar navegando Y demás que lo podemos hacer Cuando quieran Los quiero mucho Suscríbanse al canal Activen la campanita Y no se olviden Que hay muchísimo contenido Para ustedes Próximamente en Miami Chau Ah, todo esto se cierra entero Y tiene todo Todos los y demás Y esta escalera Miren Bueno, ya la mostré En el primer video Se sube y se baja Queda ahí Vamos a subirla ya Ahí queda esta escalera Totalmente guardada Y bueno Las cortinas Las levanté a todas También hoy Así que van a ver Que está todo Con cortinas levantadas Y nada Nada más Por mostrarles Este es nuestro hermoso barco La Paz Chau ¡Suscríbete al canal!